Como usted seguramente sabe, 2020 es un año de elecciones. Este año las elecciones generales tendrán lugar el 3 de noviembre. Y como ciudadano estadounidense en Colombia, usted tiene derecho de votar. Registrarse y enviar un voto en ausencia es un proceso simple. Y estamos aquí para ayudarlo durante el proceso. Pero no lo postergue hasta el último minuto. Primero, visite la siguiente página www.fbap.gov. Allí puede registrarse para votar y solicitar su papeleta en ausencia. Usted puede inclusive obtener su papeleta electrónicamente. También encontrará más información en sus requisitos de votación estatales. Asegúrese de visitar la página hoy, ya que los plazos se vencen rápidamente para registrarse como un votante en ausencia. Seguidamente, usted recibirá su tarjetón. Si usted solicitó un tarjetón por correo, la mayoría de los estados se lo enviará a mediados de septiembre. Asegúrese de seguir las instrucciones del tarjetón con cuidado, firmarlo y fecharlo correctamente. Finalmente, vote enviando su tarjetón. Puede hacerlo de dos maneras. A través de correo internacional certificado o a través del servicio postal diplomático de la embajada. Recomendamos enviar su tarjetón antes de finales de septiembre, de modo que llegue a tiempo. Si usted está enviando su tarjetón a través de nosotros, también puede enviar un sobre con sello postal en la embajada en Bogotá o en nuestra oficina en Barranquilla. Votar en el extranjero es una manera fácil de ejercer sus derechos como ciudadano estadounidense. Recuerde, su voto cuenta. Recuerde, su voto cuenta.